Bueno, el Sánchez, Sánchez, se llama Pate Bueno, el Sánchez, Sánchez, se llama Pate Pase, pase Hola, soy Antonio Sánchez Que vengo aquí al pueblo del Castín de Enchufeza Que como me apellido Sánchez y estoy en palo, pues tío, así me puede tupillar algo Antonio Sánchez... No, Cuadra, venga, venga, otro, por favor, otro Joder, que ello no es mentira Hola, buenas Hola, veáis, soy Juan Alfredo Sánchez y vengo a ver si enchufeza me da la oportunidad Soy uno de los 15.000 Sánchez de Sevilla Juan Alfredo No, no puede ser, venga, por favor, otro, otro Joder, vaya teta, y esto que soy Sánchez Muy buenas tardes, señor Perchena Que yo no tengo su marisco y su champán Muy bien Lo voy a dejar Ahí lo tengo usted, para los favoritos Cada vez estamos más pobres, coño Buenas, ¿se puede? Bueno, yo vengo con una entrevista para enchufeza y es que mi nombre es Gonzalo García Núñez Y era para ver si he encontrado algo por ahí Pero, por favor, usted que hasta aquí, si no se llama Sánchez Anda, por favor, márchese y déjeme trabajar El que mi abuela se llama la Sánchez, que Sánchez me corre por la sangre Venga, por favor, márchese, está buscando un Sánchez de los Sánchez, de los puros Pues te queda ¿Se puede? Hola Perchena, soy Juani Las Juani tienen los Sánchez de toda la vida, ¿te acuerdas de mí o no? Hombre, Juani, pero tú lo estabas haciendo otra vez Anda, anda, vete y sigue con lo tuyo, hombre, sigue con lo tuyo Venga, pues nada, pues me voy a dormir a 7 Sí, buena Venía por el trabajo, es que estoy en el paro y soy prima de un Sánchez Venga, que no puede ser, hombre, por favor, que llevo aquí todo el día para encontrar un Sánchez, hombre Anda ya, ¿para qué me sirven los estudios? Buenas tardes ¿Es aquí el casting para los Sánchez? ¿Aquí es? Pero me tienes que demostrar que eres un Sánchez de verdad No, yo no, pero yo manejo muy bien el Google, el YouTube y todas esas cosas, yo te amo Venga, hombre, ¿tú qué vas a manejar? Fuera, hombre, fuera Pase, pase Hola, ¿se puede? Pase, pase, hombre, pase Feliz ¿Feliz? ¿Feliz Alfredo? F-F-Feliz Alfredo Feliz Alfredo Feliz Alfredo Sánchez Hombre, lo que estaba buscando Vente para acá, un abrazo, hombre, ¡estás contratado! Ya Por acá Buena Por acá ¿Alcalde? ¿Qué pasa? Nada, que lo de tu primo Félix Alfredo ya está todo arreglado Sin problema ¿Cómo? No, no te preocupes, que si no sabe hacer web, ya aprenderá Bueno, te dejo, hasta luego Manuel Chache, Chache, se llamaba Manuel Chache, Chache, señor Por parte de la madre y por parte de mi padre Cuando ya no se ponía pantalones cortos y los apuntaron al instituto El niño le traía todas las notas en Colorado Y cada semana recibí al padre